saludos amigos y amigos bienvenidos a mi canal caribe de sense y lleva un tiempito sin hacer vídeos me disculpan pero tenía algunos asuntos pendientes de otras índoles fuera de las redes de youtube pero ya retomo el canal retomo los vídeos y ya que estamos en otoño ya estoy un poquito atrasado porque el otoño empezó hace rato pues voy a traerle hoy una fragancia que la adquirí hace unos meses y me pareció perfecta para otoño me enamoro y es una fragancia de una línea muy famosa que es la línea Armani Code de las líneas más famosas que hay en la perfumería yo pienso hoy día y que muchos hombres consumen lo que son los perfumes de Armani Code sobre todo el original y pues de uno de sus flankers sacaron otro flankers que esto lo hace mucho Armani sigue sacando flankers de las líneas que son exitosas y en este caso pues les traigo lo que es la reseña de Armani Code absolute gold un perfume que pienso en la que es muy muy buena oferta si gustas algo que sea sexy y que sea también este con potencia para las noches en otoño así que si quieres saber un poquito más de este perfume quédate en el vídeo que comienza ahora bueno comenzando como les decía una de las líneas más famosas de la perfumería de Giorgio Armani esta línea Code yo no soy muy fanático de todas las líneas de Armani Code no todos los Armani Code no me gustan el original no me gusta mucho no lo tengo pero si me gusta mucho lo que es la versión profumo les he hablado en otros vídeos y es un perfume muy bueno sexy atractivo para otoño este y también verdad está la versión absolute que en el caso mío no me encanta no la tengo pero reconozco que es un muy buen perfume este pero yo siempre he percibido que es un poco sutil y como que esta profuma es mejor en eso ahora al yo iré a perfumería y probar esta Armani Code absolute color este me impresionó este comenzando con que esto es un perfume así que es un perfume que se espera que tenga una mayor potencia que la absoluta regular este y en mi opinión si la tiene pero más allá de eso verdad pues vamos al aroma de lo que es el perfume este perfume es un anto de salida va a tener lo que es manzana verde y mandarina luego en los anto de corazón va a tener lo que es iris que la vez te toque elegante limpio y también azafrán que tienes todo bien pesado que se va a mezclar con el iris y hace en verdad un perfume limpio para la misma vez pesado bastante interesante este me parece que son una excelente combinación y no se ve tanto esta combinación como como a veces uno puede pensar y luego pues en la otra de fondo va a tener lo que es haba tonka benjui madera de gaya y también va a tener esto un toque de cedro pero bueno la mayoría de las notas es un perfume que se podría describir con un perfume dulce que tiene unos toques limpios perdas florales este que se sienten bastante masculinos si lo comparamos a la versión absolut original es un perfume con más pegadas con más ponés porque estas notas pesadas del azafrán mezclado con los dulces hacen que son un perfume que sea es que se proyecte mejor proyecte más que llame más la atención que cuando llegas a un cuarto puedan la gente verla percibir el perfume que tú llevas el átulo es un poquito más útil como les comentaba ahorita y este va a tener más pegadas además que hacer el perfume pues también se entiende verdad que va a tener más potencia incluso he visto comentarios de buenas personas que han expresado que este perfume es una mezcla entre lo que era solo y esta versión profumo en la que les mostraba ahorita pero yo pienso que no verdad si se podría decir que este perfume aspira a tener una potencia similar a lo que es el profumo verdad mamá la potencia se acerca más a lo que es profumo pero en realidad verdad no lo veo como una mezcla del azul y profumo este simplemente lo veo como un perfume un poco más potente que la versión absolut que llama la atención y eso hace verdad que sea mi opinión más idóneo en algunas circunstancias por ejemplo la versión azul yo la veo más para este para una cita este para verdad estar en lugares donde no hayan muchas personas ahora ya para lo que es un club para una discoteca este perfume va a funcionar mucho mejor que la versión azul porque tiene más pegada más con proyectar mejor y vaya con la atención en lugares donde haya mucho ruido por ruido verdad no me refiero a sonido sino donde hay mucha gente verdad donde a lo mejor necesitaba un perfume que es un poco más potente para hacerte notarlo para que la gente lo pueda percibir y no tan sutil verdad como como pienso yo que es la versión absoluta y este perfume te va a poder darle eso pienso que la versión azul si es más versátil comparándolo con este porque por ejemplo la azul la puedo usar la mujer en otoño para lo que es este ir a la oficina para el diario para la noche creo que funciona mejor este ya veo más para lo que es la noche en cuestión de versatilidad la veo muy nocturna la veo para noches que sean frías verdad otoño invierno ya en primavera pues la podrías usar en una noche fresca pero este ya si hay un poco de calor no te recomendaría usarla así que la veo más para el clima frío este principalmente en las noches pero es un perfume que en mi opinión pues me impresionó porque tienes pegada proyecta bien y pienso que es muy muy sexy la como lo de la versión azul pero este va a ser un perfume sexy con mayores de proyección y eso lo hace perfecto para utilizarlo en el otoño con un perfume para el club como perfume para la discoteca excelente perfume por otro en cuestión de lo que es la proyección y la longevidad el papel está prestando para algunas cinco horas proyecta bastante bien en esas cinco horas que hace sentir llama la atención y su longevidad para ser más o menos de 10 horas lo que es excelente en mi opinión inclusive podría durar con un poquito más llarras de piel para que puede llegar a las 12 horas los cuidados y más depende cuánto tomizas tú tú que ha hecho la detrás de otras razones verdad que conocemos pero tiene un buen performance una buena proyección este creo que es un perfume que en ese aspecto cumple con las expectativas de lo que se espera de un perfume ahora en mi opinión pienso que todas las fragancias de Hermann y son bastante buenas no he probado ninguna fragancia de Hermann y que diga mira este es mala a lo más algunas me gustan y otras no pero todas son buenas pero todas llevan una calidad que va de acuerdo verdad o va a la par con su pese son fragancias que son este tal vez de la high profile dentro de la perfumería diseñador perfumes de 80 dólares 75 dólares 70 dólares para arriba este este es un perfume que te puede costar 80 dólares en la versión de 2.5 onzas la verdad si valen los perfumes Hermann y estos precios pero es un precio que no todo el mundo está dispuesto a pagar así que mi recomendación es que este tipo de perfumes ya que tienen este costo y aunque todos son de buena calidad pues no siempre le va a gustar a todo el mundo es un perfume que recomiendo que prueben recomiendo que todos los perfumes verdad que para mí cualquier perfume que valga más de 70 dólares usted debe probarlo no compro la ciega este amor que usted ya lo conozca pero es un perfume verdad que que es bueno que vale 70 dólares pero usted debe asegurarse de que le guste antes de comprarlo en la compró la ciega es importante verdad que si invertir el dinero en él que se asegura que le guste que le funciona para lo que usted lo quiere así que lo recomiendo bastante pero sobre todo recomiendo que lo pruebe antes de comprarlo por los costos que tiene esta línea Hermann y aunque todos sus perfumes son buenos pues la no puedo decir que son malos pero este me ha gustado verdad porque tiene la pegada una pegada similar al perfumo pero el encanto de las solas así que súper recomendable así que volando este perfume considero que es un muy buen perfume si está buscando algo que sea sexy que puedo usar por las noches sobre todo noches de otoño e inclusiva la noche de invierno te va a funcionar súper bien te recomiendo que lo pruebes porque estos perfumes pues por el costo que tienen como dijo ahorita debes probar asegurarte que te gustan ya que vas a hacer la inversión pero a mí me impresionó bastante cuando lo probé en la perfumería debido a que tenía ese toque del absoluto sexy atractivo este encantador pero también tenía verlo un poco más de punch y me impresionó verdad me impresionó el performance desde que lo lea la primera vez dije este tiene que tener buen performance osea fue una intuición desde el primer olor cuando lo pruebe en el papel en la perfumería y si buen performance sexy atractivo un perfume para conquistar el otoño súper recomendable armonico a solucor versión perfume bueno hasta aquí llega el vídeo de hoy siempre las agradezco de atención les agradezco también que leen like al vídeo también se suscriba a mi canal caribe ser y habiendo dicho todo gracias que tenga un excelente día nos vemos e e